Y precisamente el presidente Gustavo Petro acaba de pronunciarse frente a la jornada de marchas convocada por la oposición en distintas ciudades del país. Escuchemos lo que dijo. Hoy tenemos manifestaciones que no quieren cambiar el país, está bien. Siempre habrá fuerzas que saliendo de los privilegios no quieren perderlos. Pero las fuerzas volcánicas de la sociedad colombiana indudablemente quieren una transformación de Colombia porque no se vive bien.